Según datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, un aumento del 105% se registró en el número de rifles encontrados en México y reportados entre 2016 y 2022, 68% de ellos provenientes de Estados Unidos, explica el exdirector de operaciones internacionales de la DEA, Mike Bigel. La realidad es que nosotros estamos armando a los grupos criminales con armas que vienen procedentes de los Estados Unidos. Un armamento apetecido por organizaciones criminales que pagan hasta cinco veces su precio, según Nick Wilson, director de prevención de violencia con armas de fuego de la organización American Progress. Un rifle nuevo calibre 50 se vende por unos 9 mil dólares en Estados Unidos. Es un arma de guerra muy potente. No es barata, pero su precio actual en el mercado negro en México es de 50 mil dólares. Costo que pagan fácilmente los cárteles por un armamento de alcance militar, destacando que en México hay solo una tienda de venta de armas, mientras en Estados Unidos hay alrededor de 30 mil. Señala Lindsay Nichols, directora de políticas de Gifford Center. Están diseñados para francotiradores militares y tienen un alcance increíblemente largo. Se sabe que deshabilitan helicópteros y vehículos blindados, por lo que son armas increíblemente peligrosas y resultan ser el arma más peligrosa legal en Estados Unidos y fácil de comprar. Siendo el tráfico de armas un problema claro hacia países del sur, dos legisladores tejanos presentaron un proyecto de ley concebido para que sea ilegal para cualquier persona importar, vender, fabricar, transferir o poseer, al igual que comercializar al exterior rifles con capacidad de disparar municiones calibre 50. Medida que, como otras regulaciones, se espera sea retada por la Asociación Nacional del Rifle y sus empatizantes, que suenen invocar la segunda enmienda de la Constitución. Laura Sepúlveda, Poste América, Texas.